¡Muy buenas a todos! Seguimos con Calvillos a domicilio Y esta vez, sí Hoy sí Vamos a robar en el 105 De hecho tenemos que hacer dos cosas Una es romperle el váter Ratón, ratón, ¿qué haces? Tranquilo, relájate, ¿vale? Que de hecho, un vecino acaba de salir Y creo que el otro No va a tardar, porque a las 11 en punto Si van los dos, de hecho vamos a Entrar, y tengo Vamos a entrar Si esto quiere girar, claro Tengo un juguetito nuevo Me he pillado Un... unas ganzúas automáticas De estas tochas Mira, que no sé cómo funcionan, también te lo digo Vale, dejamos apretado Va todo automático Y es mucho más rápido, ¿eh? Ni tan mal, vale, en primer lugar Vamos a encender Esto, vamos a hacer rápidamente lo que nos piden Y luego ya nos entretenemos con Lo que tengamos, uno le rompe el váter Y lo otro Me parece que era el televisor ¿Puede ser? ¿Robarle el televisor? ¿Romperle el televisor? Compra la TV del 108... No, este, 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 este Vale Un altavoz Uf, el altavoz pesa mucho Lo dejamos ahí Un USB Uh, pasta por ahí Esto por aquí Esto nos lo llevamos Vale, el televisor lo vamos a llevar ya a la entrada Uf, uf, cuantas cosas por robar Cuantas cosas por robar Hay que poco tiempo Rápido, 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 rápido Vamos a apagar Vale, dejamos esto aquí Para llevárnoslo ahora Porque hay vecinos por fuera Y no quiero que den el cante Vale, entonces Eh, el jarrón este Que sé que es caro Porque está echando un vistazo A qué podía robar El router no es muy caro Inventario lleno Azúas de nivel 4 Vale, vamos a irnos Casi que ya Porque tengo el inventario lleno No puedo llevarme nada más Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Abrimos puerta Abrimos puerta Aprovechamos que no viene nadie Y así empezamos con Calviños a domicilio Mira, qué musicote Nos ponen y todo Tan, 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 tan Así vamos, guay, ¿no? Venga, de una Eso es Ala, cierra ahí suave Vamos a quitarnos esto de en medio Eh, quieto que este es el vecino Que lo liamos, loco Vale, vamos a cerrarle la puerta Esto por aquí Esto por allá Nos montamos en el coche Vamos Pues de una Vale, ahora tenemos que ir al 108 Y al 107 Ahora es cuando arrancas el coche Caraca Cuando arrancas el coche No nos movemos Vale Esto por un lado Y ahora al 107 Y al 108 El 107 y el 108 No sé si el otro día Les eché un vistazo Y ya tengo controladas Eh, sus reacciones, ¿no? Sus, sus itinerarios Que es lo que hacen El día a día Pero no estoy seguro del todo, ¿eh? Así, vamos a acercarnos aquí Así, correcto Vale, el 108 Lo tengo controlado ¿Qué pasa, Alfred? Un paseo nocturno, ¿eh? A la una de la mañana No puede dormir Ahora tranquilo Ya mejorarás con tus pesadillas Ese es el 107 Y el 108 Tengo que robarle el televisor Con lo cual no puedo Porque tengo ya uno Y aquí hay tres menos, macho Madre mía, que casaita, ¿no? Con apresores y todo, loco Si pudiéramos ver algún inquilino Hay una guitarra Vamos a echar un vistazo Antes de irnos Vale, no hay puerta No se puede trepar Calviños a domicilio No deja nada al azar Todo lo tiene controlado Así que hay que investigar bien Los alrededores Vale, madera que se puede romper ¿Ok? O sea, podemos entrar fácilmente Por la parte de atrás Un contenedor para escondernos Entre las dos casas Ojo, vaya caída Y aquí abre una puerta, ¿no? Y una puerta aquí Vale Vale, 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 vale Y por aquí podemos colarlos Aquí al lado Porque en el 107 Trabajos del 107 Rompe sus vasos de vino Y rompe su váter En el 107 Se supone que ahora están todos durmiendo, ¿no? A ver, yo puedo trepar por aquí Pero para salir También, ¿no? Perfecto Pues Vamos a ir con calma Porque unos están aquí fuera Yo no sé si al romperlo Se van a poner nerviosos o no Así que vamos despachito 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 Con calma Con calma ¿Qué queréis? ¿Que rompamos esto? Lo rompemos Vale Y luego nos quedaba el váter, ¿no? Nuestro sello de identidad El váter Vale, vamos con calma A ver si podemos entrar por aquí detrás ¡Tenemos la automática! ¡Esto va rápido! ¡Mira, mira, 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 mira! Nada Con los... Uf, tengo que abrir la puerta más... Más suave, ¿eh? Tengo que acordarme de abrir la puerta más suave A ver, agachar, ¿no puedo subir? Sí Vale, cuidado Que pueden estar despiertos algunos, ¿eh? Aquí Me la estoy jugando Se supone que tienen que estar durmiendo, ¿vale? Así que no debería haber problema De hecho Ahí les tenemos durmiendo ¿Dónde está el váter, loco? Bueno, esta es la televisión Pero pone que está como aquí arriba, ¿no? Rompe su televisión ¿Pero hay otra subida? ¿O... O... A ver, vamos a ver Rompe su váter Vale Venga, empezamos por el váter Lo mismo la vamos a liar ahora, ¿eh? Pero es lo que hay Venga, empezamos por el váter Suave, ¿eh? Vale Tranquilidad ¡Eh! Uf, uf Un sitio donde esconderme Creo que se han despertado O al menos ponían la admiración En plan de... Ruido, ruido ¿Por dónde he entrado, loco? ¿Qué puerta era? ¿Se ha cerrado o qué? Vale Vámonos Vámonos Tranquilamente Vámonos Ahí está la puerta Venga Camina, camina, camina Camina, camina Camina, camina A ver, este televisor Lo vamos a romper Porque como no puedo llevármelo ¿Sabes? Pues lo vamos a romper Y sin más A ver Compra la TV del 108 Pues... Nada No... La historia es que no podíamos romperlo No pasa nada Volveremos a por otro televisor Vale Vamos a ir a por el coche Que por cierto El coche está en el otro lado Vale Vamos a por el coche Tranquilamente Vamos a vender lo que tenemos Vamos a que nos den la experiencia Y... Venimos a ver en el 108 Compra la televisión grande del 108 Y vamos a ver qué es eso de... Del televisor del 108 Venga, vamos Arranca que nos vamos, crack Salida más rápida Hacia la derecha Vale Bueno, la verdad es que... Dos intrusiones bastante fáciles Cuando están durmiendo O que estén en casa No parece mal la cosa, eh Si es de romper Hacemos un poco de ruido Y lo mismo Tenemos la opción De que se despierten Pero... De momento no va mal la cosa Vamos a casa primero Vamos a casa primero Tiene que ser esto perfecto Televisor pequeño Recuerda canjear los productos De habilidades En la pestaña Habilidades Si, si, si No te preocupes Dios Subí un nivel y pico Válgame Vale, ahora En habilidades La verdad es que Voy a comprar esto, tío Quiero aprender esto Para poder llevar algo más ¿Sabes? Si no os importa Porque es que Madre mía La mochilita Como se llena de rápido A ver En el Black Bane Efectivamente El jarro Bueno Te dan 16, eh Tampoco nos han dado ahí Mucha cosa Por cierto En el... Bueno, lo que he comprado antes Es esta, ¿vale? La ganzúa automática ¿Cuánto tenemos? 1200 Tenía 1500 Compré la ganzúa Y hemos sacado Pues eso Unos mil pavos Más lo que vamos a vender ahora Tengo la opción de comprar Una microcámara Aparatos eléctricos De nivel 1 Necesario Con lo cual todavía No podemos Vale Tasación nivel 2 Quiero ver Aparatos eléctricos Nivel 1 Aparatos eléctricos Nivel 1 Vale En Foros tu robo Tenemos Alquilomatol ¿Qué nos queda? En el 107 Rompe su ventana Del segundo piso En el 108 Rompe o roba Un elemento decorativo Vale 107 y 108 Un elemento decorativo O sea, tenía muchísimos jarrones Con lo cual Podemos dar caña a algunos Vale Por aquí Nada nuevo, ¿no? Esto necesitamos Tasación nivel 2 Y herramienta de joyería Aquí yo creo que puedo ir dejando Por ejemplo Unas ganzúas simples Bueno, dos simples puedo llevar Tengo las ganzúas automáticas Así que las ganzúas normales Las dejo Llave del 113 Los dejo por el momento Vale Vamos a vender estos tres Ganzúas automáticas Guante de escalada Dos simples Unas ganzúas normales Venga, dejamos una de cada Ganzúas simple Ganzúas Llave del 109 También lo vamos a dejar La linterna La palanca Venga Cerramos por aquí Vamos ¡Ay! El televisor El televisor Tengo el televisor Compra la TV Compra Pero compra Compra Es que a compra No sé si te refieres A que vaya la venda Compra la televisión Del 108 No, vamos a ponerla aquí Vamos a venderla Déjate de historias Venga, cierra Vámonos Bueno, pues ya estamos Por aquí Vamos a bajar Por aquí Pero ahora Vete frenando Que luego te me embalas Ahí, ahí Esa es la buena Esa es la buena 107 Y 108 Ahora, parcamos Fabián ¿Qué se supone Que rotó, tío? ¿What? A ver El 108 Es este, ¿no? Correcto Pues a ver Paramos aquí el coche Ya saben Paletero abierto Y vamos a ver No me he fijado el horario, tío Se me ha ido la olla Vale, 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 vale Vale, según a las horas Que les vayas mirando Te van contando, ¿no? Ok, ok, ok Vale, ya sé Cómo funciona el tema Perfectamente De, de controlarles Viven tres Y si tú vienes A las 6 de la mañana Y les investigas Te dice Si están ocupados O no están ocupados Y demás Vale El caso es que tengo que robarle La televisión grande Que debe ser Esa de Ah, no ¿Está arriba? Ah, no se rompe Un elemento decorativo Esa tele Me la voy a llevar Me voy a llevar la tele Pero para llevarme la tele Tengo que venir Uf Es que Claro, hay uno Que no sé cuándo No está Bueno, dijimos Que por detrás Se podía pasar Vamos a venir de noche Teníamos el parking Alante, ¿verdad? Y el vecino De adelante Se va ahora El de la 107 El de la 107 Se acaba de ir ¿Y al de la 107 ¿Qué había que hacerle? 107 Trabajo Rompe su ventana Del segundo piso Vale Pues el de la 107 Son dos inquilinos Y ahora mismo No están El de la 107 Se podía entrar Por la valla Lateral Por atrás Cuéntame Cuéntame Si el vecino Del 107 ¿Por dónde podía pasar yo? Aquí lo tenemos Pues a plena luz del día Vamos a romperles Una ventana Del segundo piso Aprovechando que no están ¿Sabes? Venga Rápido 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 También Vamos Y este móvil También No os habéis ido Si los móviles Ah que volvéis a por los móviles Yo os reviento la vida Una ventana Del segundo piso ¿Me marcas cuál en concreto? O te da igual una que otra Te da igual una que otra ¿No? Pues venga Esta Ya está Hala Listo Vámonos para abajo ¿Qué tengo por aquí? ¡Uh! Madre mía Os habéis ido con prisas ¿Eh? Madre mía Sí, sí, sí Se han ido con prisas Madre Madre que desfalco Voy a hacer Ahora salimos Por la puerta principal Que está a punto De venir uno de ellos Ojo no Moloco Venga Salimos por el lateral Fácil, fácil Estas casitas son fáciles Entrada fácil O sea que guay Había uno tenso por ahí ¡Ey Jimmy! ¿Cómo lo llevas crack? Me ha parecido ver a 10 gemelos Como tú hace un rato Vale, el caso es que Hay que venir Por la noche Hemos dicho Vale, vamos a aparcar aquí delante Y Calviños a domicilio ¡Actúa de nuevo! Madre mía Que grandes somos ¡Hola Joe! Está Billy y Joe ¿No serán Billy y Joe? Vale, eh Espera ¿Puedo mirar? Sí, puedo mirar En la 108 Porque a ver La 104 está todo Está todo Está todo Está todo 108 es la que nos falta Vale, 108 Información Vale, tenemos que venir Estos son las 6 de la tarde Y vamos a ver hasta qué hora están Y esto es de noche Si vengo en un par de horas Solo tengo a un tío dentro Que... A ver, la podemos liar Parda Pero bueno Vamos a esperar hasta las 6 de la tarde Hasta las 18 A ver quién están A las 18 ¿Ya cómo? ¿What? Vale, ha vuelto el vecino Ha visto que le han robado Pero no pasa nada No pasa nada Nosotros ahora nos vamos a meter En el contenedor Vamos a esperar a que pase la poli Con toda la calma Del mundo mundial Y a nosotros que... Que nos busquen Si quieres Normal Se han dejado los móviles Se han dejado la pasta Ojo que tengo aquí El policía al lado ¿Sabes? Ojito policía Aquí al lado Uf, chaval Qué tensión En un momento Digo que me han pillado El otro parece un poco más persistente Habrá dicho Bueno, iros yendo vosotros Venga, lo tenemos Listo Madre mía Madre mía Cómo robamos Somos unos cracks Vale, ahora necesito ver Dónde está esta peña Vale Tenemos el televisor De ahí arriba Rompe o roba Ahora lo ponen bien Y luego tenemos Rompe o roba Un elemento decorativo Correcto Ah, yo se he pillado Vale, vale, vale Vale, vale O sea que ahora están todos Así que vamos a volver Al coche Que está allí Y vamos a volver Ahora a otra hora Vamos a ver Aquí estos también se les ve Sí, ¿no? Vale, ya está Así también se horario De sus casas Hay que investigar Al vecindario Vale Vamos a dormir En el 107 No, en el 108 Hasta las 2 de la mañana ¿Vale? A las 2 de la mañana Vamos a venir Y a ver qué nos dicen Así que, a dormir Hasta las 3 Hasta las 3 No, hasta las 2 Venga Salimos del coche Vale Abrimos el maletero Porque me voy a dar Un buen paseo Con la tele Pero bueno No pasa nada Son las 2 de la mañana Cuánta gente hay aquí Paseando a las 2 de la mañana ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que sois ton Sonámbulos? ¿No podéis dormir o qué? Hay luces ahí arriba Eso me preocupa Porque los mismos No están durmiendo Estas luces de ahí Significa que a lo mejor No están durmiendo Pero bueno No las jugamos ¿No? Habrá que Vamos a irnos por aquí Por detrás A ver ¿Cuál era? Aquí Vale Vamos a entrar en sigilo En silencio A ver Listo Venga O sea que da ahí Una madera ahí Un poquito torcida Pero no pasa nada Vamos con calma Vamos a agacharnos Aquí no hay nada Por dónde entrar Vale Agachados Con calma ¿Eh? Ojo Ojo vecino Ojo vecino Mirando por la ventana Vecinita hija ¿No tienes sueño? Vete a dormir Hombre ¿Que son las 2 de la mañana? Ahí la vi Esto Pues que lo mismo Por aquí no puedo entrar ¿No? Ahora que me estoy dando cuenta No puedo trepar Y aquí solo puedo robarle Las cosas que tenga aquí Y vaya a tope la cosa ¿No? Bueno pues nada Habrá que ir Por otro lado Hay que ir por la principal A lo loco Hay que jugársela Chavales Ojo Ojo Puedo parar por aquí Los míos me están viendo Los vecinos ¿Sabes? Pero soy así Vale Ventana abierta Perfecto Entramos en la casa Agáchate Agáchate A ver Inventario lleno Ah Tengo que romperlo Tío Por huevos Esto va a hacer ruido ¿Dónde puedo esconderme aquí? Ojo Ojo Que como rompa esto Se me puede liar parda ¿Vale? Nos la vamos a jugar Nos la jugamos Aquí escondidos Un escondido un poco precario ¿No? Vale Parece que no se ha enterado ¿No? Siguen durmiendo Vale Salimos Sigue agachado Sigue agachado Vale ¿Qué más había que hacer? Robar el televisor ¿No? Rompe o roba el televisor Uf Uf Despacito Con calma ¿Eh? Tensión No No, 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 no No Vale Lo tenemos Venir por la noche Cuando me cabía Oh, qué buena Me cabe Esto ya no me cabe ¿No? Inventario lleno Perfecto Vale Sí que me he llevado Uf ¿Y ahora qué hago? Esto tengo que reventarlo Pero claro A ver No se ha coscado Y nosotros salimos por la ventana ¿No? Vale No se ha coscado todavía ¿Y dónde estaba la ventana Por la que hemos entrado Loco? Se me olvida fijarme En estos pequeños detalles En plan ¿De por qué ventana Se ha entrado Que estaba abierta? Esta ventana Me parece guay Va a salir ¡Hala! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Y calviños a domicilio! ¡Vuelve a actuar de nuevo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! ¿Cómo? ¿Cómo vamos, loco? ¿Cómo vamos? Da igual Con inquilinos en casa Sin inquilinos en casa ¡Actuamos por la noche! Somos nocturnos Por cierto A ver si arregláis el pavimento Que no veáis como lo tenéis Vamos Vamos a por el coche ¿Qué pasa, Charlie? Me ha salido todo rodado Rodadísimo Puede haberme llevado el televisor Pero hubiese un canteo Traerlo hasta aquí ¡Vámonos! Vámonos Porque no tenemos más misiones Ahora mismo Actualmente En la actualidad No, no, no Lo tenemos todo completo Nada, nada, nada Vámonos tranquilamente Antes de que descubran el robito ¡Bueno, bueno, bueno! Una noche más Donde Calviños a domicilio Actúa de nuevo Este coche cada vez va peor Pero no pasa nada Calviños a domicilio Vamos Vamos Vámonos Ahí va A la casa de empeños Vamos a ver ¡Pam! ¡Vamos! ¿Por qué solo sigilo bonus? O sea, vamos a ver ¡Oh! ¿Qué pasa, Vinny? Estoy con ¡Pam! Antes tendrás que romperlo Aprender tasación de nivel 2 Ok, pues aprendemos tasación de nivel 2 Que ahora podemos Podemos, ¿no? Sí, tengo una habilidad ¿Qué pasa, Vinny? ¿Cómo? ¿Que no quieren nuestra protección? ¿Qué te hagan, Vinny? ¿No está a domicilio? ¿Somos unos cracks? Por cierto, tengo aquí... No tengo aquí nada ¡Vamos, Pam! Mira, a ver si está listo de móviles Te voy a poner un par más ¡Vende, vende, vende, vende! ¡Madre, niño! 3.716 Que antes he dicho Que es lo que llevamos en la mochila En realidad es lo que llevamos en general Así somos nosotros Vamos para casa Vamos a ver si podemos comprar algo nuevo Ya estamos aquí ¡Ya hemos llegado! Vale, vamos a ver Tenemos algo nuevo Las ganzúas ya las tenemos Herramientas de joyería Herramientas de joyería Herramientas de joyería Vale, tengo que rober unas joyas Herramientas para reventar cajas fuertes Necesario ganzúas de nivel 4 Vale, todo esto ya necesitamos Al menos un nivel, ¿no? Ok Pero las herramientas de joyería, ¿no? Así que vamos a pillar unas Ahí las tenemos Las ganzúas nada Rompe o roba un cuadro Perfecto Y aquí Nada, porque ya he vendido todo Vale, pues nos vamos Nos vamos de una Lo tengo para más Notas Trabajos A ver 107 y 108 Joyas en el dormitorio Eso en el 108 En el 108 Ya sabemos prácticamente Todo su... En el 109 No tenemos nada Era en el 107, ¿no? 107 Joyas Y hay que ir A las 8 de la mañana En el 108 Hay que ir cuando estén durmiendo O sea, básicamente Porque aquí el chavalote No se pira en la vida Y rompe o roba un cuadro Vale 107, 108 ¡Vámonos! Herramientas de joyería A ver, ¿qué es esto de herramientas de joyería? Las herramientas de joyería Te permiten desmontar las joyas Antes de venderlas Ok Vale, pues ya sabemos Para qué son las herramientas de joyería 107, 108 Vamos por abajo Frenazo Frenazo Ahí giramos ¡No, no, no! ¡Uy, Dios, chaval! ¿Sigues girado, sí? ¿Qué crack? 107, 108 Esto Vamos a aparcar aquí al lado Total, ya me he llevado al árbol por medio Un poquito más para adelante Ahora un poquito más para atrás Ahí, con calma Eso es Ahora, y bajamos Y abrimos Pues acaso Nunca se sabe Bueno He dicho que había que venir a una hora Y me lo he pasado por el forro De... De lo que te digo A ver, están todos ahí Sería posible Jugársela Entrar Robarles arriba Mientras... Uf, es que es muy chungo, ¿eh? No, no, no Es muy complicado, muy complicado Y el 107 Que se acaba de pirar Pues que si le pillo Y el 107 ya están fuera Pues ahora, listo Del tirón No me ve nadie Se me ha roto Y ya no tengo más Gazuas simples Que bien Se me ha roto Y no tengo más Ay, ay, ay Y la que acabo de liar ¿Y por qué quiero entrar por esa puerta Cuando puedo entrar por aquí? Bueno, bueno, bueno Despistes de calviños a domicilio No somos perfectos Pero lo parecemos ¡Hala, vamos! Te coge una ganzúa, ¿eh? Tengo que recordarlo luego Vamos a entrar por aquí Esta es buena Vale, tenemos que robar sus joyas, ¿eh? Recordemos que son sus joyas Así que ¿Os dejasteis pasta por aquí o no? No, no El router no lo llevamos Que esto siempre da pasta Vamos arriba por las joyas Lo primero Que esto hay poco tiempo Ajá Vale, aquí Las joyas Tenemos las joyas Tenemos el despertador Tenemos el otro despertador Un ratón 25 dólares Venga, pues me llevo el ratón Y el móvil La gente es donde dejase los móviles en casa ¿Eh? Como mola Nos lo ponen fácil, la verdad ¡Ojo! Televisor pequeño No me dice... Muy llamativo ahora de día Llevarse un televisor Nada, nada, nada El router que son 40 dólares Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, vamos bien Aquí algo decente que robar Nada, ¿no? Nada por aquí Nada por allá La guitarra, la guitarra Vale, nos llevamos la guitarra Y vamos a ir saliendo en breves, ¿eh? Vamos a ir saliendo en breves ¡Uy! Los microondas Los microondas son caros ¡Uy! No me puedo llevar el microondas La cafetería no me lo dice Son 90 dólares Vale, vale, vale Y algo pequeño Uy ¿Llevo la impresora? Va a ser mucho canteo, ¿no? No me quiero llevar el televisor Bueno, venga Se la dejamos, se la dejamos Para otro Para otro momento Venga Suéltala Suéltala Corre que viene Suéltala Ay, Dios Suéltala la impresora Dios santo Vámonos Por otro lado de jardín Por otro lado de jardín ¿Por cuál se salía? Allí al fondo Estás tolerdo Venga, sal, sal Nos ponemos nerviosos Nos ponemos nerviosos Nada, tranquilo Ahora van a llamar a la policía Pero porque así somos Vale, y estos tenemos que venir La verdad es que en una hora Estos están mirando por ahí Yo me mojo por aquí Azúa simple No tengo azúa simple Se me ha roto Vale, el caso es que Van a venir los otros inquilinos Y nos van a trincar Pero bueno Rompe y robo a un cuadro Vale, voy a quedarme aquí Quitecito Se van a pirar dos Se queda uno solo Vale, el que se queda Es este Que está en casa No sé qué has cogido Te has agachado Has cogido algo Estás trasteando Hay que esperar un poquito más Para que se vaya el otro ¿No? Porque son las once Se ha ido uno Y a las doce Se va el otro Vale, vamos a ir viendo Porque, ah, pero había que entrar Por la parte de adelante ¿No? Ahí está el garaje, loco Había que entrar por la parte de adelante Sí o sí Nos agachamos No sé dónde está el otro ¿No? Calsuas de nivel 4 Cuchillo de cristal Como nos vean aquí Nos cazan, ¿eh? Voy a salirme aquí fuera Vamos a esperar solo un instante más A ver si se pira Y el otro es que no No Está en el garaje El otro está en la sala de estar Vale, vale No había fijado que arriba Te pone dónde está Uno fuera Otro en el garaje Vale, otro fuera O sea, uno está en el garaje Vale, estas ventanas No se puede romper ninguna ¿No? O sea, ni abrir Romper sí, abrir es la movida Vale Me ha pillado un vecino Saliendo de la casa Pero no ha llamado a la policía Con lo cual Va bien la cosa Venga, rápido Rápido, 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 rápido Agachamos, agachamos Rompemos Salimos por donde hemos entrado ¿Qué pasa vecino? Ahí, lo tenemos Bueno, bueno, bueno Calviños a domicilio Vuelve a actuar de nuevo Nada, tranquilo Vámonos a casa a romper las joyas Madre mía Calviños a domicilio Esto ya es Esto ya es Hasta luego, Niklaus Madre mía Calviños a domicilio Vuelve a actuar Y una vez más A tope Ni se han enterado A lo loco Con un tío en casa Si es que ya nos da lo mismo Con gente en casa Sin gente en casa Fuera, durmiendo Buah Buah, que locura, loco Ahí lo tenemos Mira, sigilo Uuuu Esto ya Es como súper Súper, eh Clasificación de ladrón S Soy súper Loco, soy súper Brazalete de la lección familiar Son 300, eh Ah, uita, chaval Pasa, Vini Venga, pues rompemos No te preocupes A ver, ganzúas Necesito Dos ganzúas Vale, a ver Seleccionamos ASD Es para rotar Ojo Vale O sea, aparte de volverme To loco A ver, que dice esto Desmontar Seleccionar Pero que tengo A ver, puedo ir Piedra por piedra, ¿no? Ah, vale Selecciono Separando Vale Es un poco raro, eh Esto también te lo digo Ok Desmontamos las joyas Vamos a por la otra Y ahora Y ahora Esto también puedo Desmontar Vale, o sea Va trozo a trozo ¿No? Ah O sea Se desmonta todo Loco Madre mía Niño Que se desmonta todo Vale, vale, vale Primero este Desmontando Vale, hay que desmontar Primero las piedras Luego Las cadenas Vale, primero seleccionas Luego dejas apretado Esa es la buena Esa es la buena Bambino Vale Yo ahora este ya Ya puedo quitarlo, ¿no? Vale ¿Y este? ¿Ese no se puede quitar o qué? Pues nada Vamos con este Ahí vamos Ahí vamos Vamos a por este trozo Primero la cadena Espero que todo esto Me dé pasta de narices, eh Deslumbra mucho La luz esa que tienen Vale, ya está Desmontado Entero Tengo habilidades, ¿no? Ganzúa de nivel 4 Pues las aprendemos Ganzúa de nivel 4 Aprender Nivel necesario 9 ¿Y qué nivel tenemos? Nivel 10 ¿Entonces qué me estás contando, loco? O sea, que necesito 2 puntos de experiencia Y tengo solo 1 Vale, vale, vale Esto requiere 1 Está en verde Y este requiere 2 Ok Vale, o sea que necesitamos hacer un robo más Esto Vamos a ver si puedo vender algo aquí arriba Vamos aquí al Nuestro black Piezas de coche Piezas de coche Rueda clásico O sea, las ruedas son 400 Y la batería de un coche son 200 Vale Aquí tenemos un teléfono móvil Guitarra Guitarra Audífonos Discos duros Uf, 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 uf Vale, vale, vale Ya empiezan a dar más pasta, ¿eh? De hecho necesitamos hacer un buen robo ahora Entonces Vamos a volver a robar a estos dos Que son En el 107 Hay que ir a las 8 de la mañana Vale, vamos a ir al 107 A las 8 de la mañana Vale, vamos a dormir aquí Hasta las 7 Vale, salimos Uy, ¿por qué no me has dormido, loco? Tan rápido lo he quitado Hasta las 7 Venga, ahora sí Salimos del coche Nos metemos Y cuando lleguemos sean las 8 Y esto ya será perfecto Vale, pues vamos a hacer Lo que viene a ser A robar lo que viene a ser muy rápido En plan de entrar, salir Para que nos den No, 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 no ¿Dónde vas, coche? ¿Por qué no giras? Ay, Dios Venga, esquiva ahí Esa es buena Uf, casi la atropellamos, loco Vamos ahí Es que no he podido evitarlo Venga, rápido, rápido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Que os vais, ¿no? Espera que te queda un minuto Tranquilamente Ey, Elisa Me han pillado, me han pillado Me han pillado, me han pillado Me han pillado, me han pillado Me han pillado No pasa nada Que no sé por qué me he ido a la entrada principal ¿Sabes? Venga Abrimos por aquí A ver A ver qué tenemos Tenemos una bonita impresora Los carrones Hay unos carrones que eran caros ¿Eh? Venga, un teléfono ¡Eh! Coge el móvil, hombre Esa es la buena Esa es la buena Aquí nada Ahí tampoco El router, sí No me voy a llevar nada grande Porque como tengo que salir por la puerta principal Y hay mucha gente fuera Pues de momento no nos llevamos nada grande A ver, por aquí El router ¿Esto qué vale? 40 Venga Pues 40 para casa Los cuadros 5 7 Las guitarras Las guitarras suelen valer pasta Abrimos puerta ¿Tienes más joyas o no? Claro tienes más joyas, ¿no? A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Abrimos aquí El otro no he querido ni abrirlo A ver Estos armarios ya los tenemos controlados El router Aquí nada En el baño dijimos que no había nada la última vez Este cuadro Vale, 10 Nada Abrimos aquí las mesillas Que siempre En las mesillas de irse y entrar Las que están al lado Siempre se dejan un mogollón de cosas Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Uf! Vuelan las gorras ¿Eh? Por aquí No Abre, hambre, abre, abre Un USB Algo de pasta La lámpara no puedo Por cierto Sé que hay unas lámparas Pero en esta casa No habrá de ese tipo de lámparas Un móvil ¿No me entra el móvil, macho? Ah, no Sí, teléfono móvil Inventario lleno Pues a ver Rápidamente Objetos Teléfono, router, guitarra, jarón alto Memoria USB No sé 7 Este precio es 7 Pues este lo soltamos Y pillamos el teléfono Listo Y las copas Son dos cada una Nada Eh, aquí he visto pasta Vale, nos vamos a ir ya Antes de que nos pille Esto por aquí Esto por allí Madre mía Qué vicio hemos cogido A esta casa, loco Vale, lo tenemos Vamos que sí lo tenemos, loco Vamos que sí lo tenemos Vámonos Vámonos De una Ni tan mal Vamos, coche Sube la cuesta Vale, vamos a ver Me falta todavía un robo más Bueno, nos falta un robo más Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí Voy a hacer un robo más A la casa de al lado O donde sea Y ya veremos a ver Poco a poco Cómo subimos Y qué más nos van pidiendo Nuevas casas Y nuevos juguetes Porque tendremos nuevos juguetes Así que aquí lo dejamos Adiós, chao, chao